Bote y Rafa 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 No. Joder. Un objeto. ¿Un objeto? No. A poco un objeto. Ya no queda nada más, ¿no? Una cosa que te falta. Cuatro, tres, dos... La cola del arranque. Lo único que nos has dicho es una runa. Joder. Es un hijo de puta nachi. El cometa. Joder. Lo he dicho. La previa lo he dicho. Puede ser una runa, un personaje, lo que sea. Bueno, os lleváis un puntito cada uno. No está mal. Bueno. Y nada, ¿qué os parece la experiencia? ¿Qué esperáis de...? Creo que falta un poco de práctica. Para la siguiente ya estaremos más entrenados. Hay que entrenar un poco, sí. ¿Quién creéis que se llevará más puntos de los de los? ¿De los de los? ¿Quién se llevará? Yo creo de Jota. Pues es el más rápido para eso. Sí, pero... El Atomi... El Atomi... El Atomi es muy malo. No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo. Un periodo, no sé. Bueno, pues despedimos el programa. Un puntito para cada uno. No está mal. Hay que decir que esta última era bastante complicadilla. Si no decís la runa, pues... Pues apaga y vamos. Y nada, esperamos que os guste y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Adiós. Adiós. Hasta luego.